y bueno como quedamos en la otra ocasión ya este ya yo hice el vínculo de cada imagen de cada icono y espero que ustedes también en su casa hayan hecho su parte y hayan este jugado con la aplicación si ustedes se fijan yo añadí ciertas páginas que les voy a explicar ya mismo porque pero ya todo mi aplicación está vinculada tiene todos los enlaces necesarios para ser probada en el preview y hasta una un artefacto ios o en internet así que primero antes de irnos a probar nuestra nuestra aplicación voy a enseñarles qué fue lo que yo hice si ustedes van en la parte superior a la sección de prototipo y ustedes le dan un select all comando a todo van a ver toda una amaranta toda una red de enlaces vínculos de cómo va a correr nuestra aplicación imagínense cómo se vería una aplicación que tiene un montón de páginas en este caso la pequeña aplicación que estamos haciendo este lo que tienen son tres seis siete ocho nueve diez once doce quince páginas imagínense y las he visto esos templates donde hay 50 páginas por ejemplo de todas formas así es como se ve la página con todos los vínculos todos los enlaces entonces si ustedes se fijan cuando yo hice la aplicación en un principio yo le coloque aquí abajito unos iconos un icono de home un icono de explore un icono de search pues que yo hice con esos iconos si vamos a prototipo y se fijan ese icono de search tiene una acción donde navega hacia una página que le llame search o sea búsqueda búsqueda pues qué significa eso que si yo ahora hago un clic en el botoncito de search voy a navegar a la página de search hago un search y por ejemplo digamos que yo quiero buscar en mi aplicación la sección de los dividendos pues yo escribo en este search dividendos y cuando doy search va a aparecer la página de dividendos cómo vamos a probar esto pues vamos un momentito a preview para ver cómo funciona entramos colocamos el password don y si se fijan aquí abajito pues tengo mis primeras barras si se fijan en el dedito cuando presionó el botón de search se abre el teclado se pone opaca la pantalla uno escribe y cuando damos al botoncito de search brincamos a la sección de dividendos porque eso fue lo que escribimos en la sección desde en la barrita de search y pues uno tiene acceso a esa sección ok esta sección de aquí como yo la hice bueno pues lógico si se fijan a la versión de diseño si se fijan yo utilicé un teclado utilicé una barrita de search dejé el template de la sección de cuentas pero le añadí un rectángulo en donde si se fijan tiene un difuminado como yo creé ese difuminado pues si ustedes cogen un rectángulo por ejemplo vamos a hacerlo aquí arriba ustedes cogen la herramienta de rectángulo y hacen un rectángulo vamos a pintar ese rectángulo ya ustedes saben cómo pintar los rectángulos vamos a decir un coloradito si se fijan más abajo hay un menú que dice background blur y seleccionamos el background blur y object blur bregamos con los parámetros si se fijan miren cómo él va cambiando y va haciendo blur a la imagen o sea que si yo selecciono ese cuadrado y lo pongo sobre las otras partes vamos a decir background blur pues él va a hacer un background de un blur de lo que está en el fondo así que vamos a escoger un blur para que haga un blur a lo que está en el fondo que en este caso serían las letras de nómina ahorros dividendos y mastercard vamos a hacerle un blur la opacidad que sea un poco más oscura es que pueden jugar con la opacidad y la transparencia y en este caso se ve rojo porque el rectángulo yo lo pinté de rojo en un principio ok y una vez yo obtuve ese efecto pues pude crear esto que estamos viendo aquí que es lo que se ve aquí ok vamos a eliminar eso que más hice ok el icono de explore de explorar lo llevé a un ejemplo una maqueta de una página de internet yo me metí en internet busqué hice un search en google de cómo sería la página de por ejemplo el Washington Post en el iPhone obtuve esa imagen la copié y la importé como una imagen o sea que yo le hice un file import e importé mi imagen aquí tienen la imagen que fue sacada del internet y esa imagen la utilicé dentro de un template de página de explore entonces ¿qué hice? pues entonces el icono de explore lo vinculé a esa página vamos a ver cómo se ve eso vamos a seleccionar la página de información por ejemplo si yo presiono preview el preview empieza en la página que seleccioné así que selecciono preview y voy a seleccionar el icono de explore y me simula como si viajara a la página de internet toco la página y regreso para atrás ok entonces home ¿qué pasa con el icono de home? pues es como el icono de regresar pero simplemente lo tengo como un icono es lo mismo vamos a hacer un preview donde entro a la aplicación y si voy por ejemplo a la sección de ahorros y quiero regresar a home pues en vez de darle el botón de regresar voy abajo al icono de regresar y hace el mismo efecto tanto arriba como abajo voy a regresar a la misma página ok aquí por ejemplo si ustedes se fijan tenemos unos iconos de distribuir de compartir pues yo lo que hice fue que el icono de compartir hice una paginita aparte para que me mostrara el iOS de Apple donde uno comparte imágenes en Twitter en Mail, Messages etc. yo me copié ese template de los iOS de Apple este template que está aquí fue el que seleccioné y lo copié entonces lo que hice fue que si abrimos el prototipo desde aquí desde la MasterCard en Preview y seleccionamos el botoncito de compartir simula como si apareciera la programación de Apple para compartir y si yo le doy por ejemplo el botón de Message pues lógico va a ir a la aplicación de Message y va a compartir lo que deseamos compartir mi template mi maqueta va a tener toda esta forma todos estos vínculos todos estos enlaces durante el proceso de prototipo estos enlaces me indican como está programada la maqueta por ejemplo cuando nosotros estamos en el área del diseño si se fijan a mano izquierda la XT nos muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iconos pero tan pronto nos vamos a la sesión de prototipo todos los iconos se desaparecen porque solamente vamos a bregar en esta área con vínculos vamos un momentito a Home porque me falta vincular estos iconos así que si yo presiono Home hacia donde quiero ir a Home en este caso como estoy en Home en la página Home pues en este caso no le coloco vínculos Explore a donde yo dije que iba a ir a la página de Explore pues si yo presiono este botoncito de aquí en vez de arrastrar el cable para llevarlo a la página que es yo puedo simplemente seleccionar el icono selecciono la pestaña y aquí en un submenú me aparecen todas las páginas de mi maqueta entonces aquí yo voy a ir a la sección de Explore y él rapidito crea el vínculo que va hacia la página de Explore ok vamos a dejarlo como una disolvencia y un isauto lo mismo vamos a hacer con el icono de Search selecciono y selecciono y selecciono el target que sería la página de Search y él rápidamente busca y tira la línea hasta la página del Search y el Home pues vamos a tirarlo al Home si se fijan no aparece ¿por qué? porque estamos en el Home si yo estuviese acá y busco el Target ahí sí aparece el Home así que vamos a darle Home aquí y esto sería como dijimos anteriormente todo lo que significa la programación de esta maqueta ya nosotros sabemos utilizar el botón de Preview para ver nuestra maqueta jugar con ella mientras uno toca botones pero si ustedes se fijan en esta ventanita tiene en su parte superior un pequeño botón para grabar ¿para grabar qué? pues para grabar si usted quiere enseñarle a alguien un videito de cómo funciona su maqueta así que vamos a hacerlo yo voy a seleccionar Rec y la aplicación ya está grabando si se fijan aparece una pequeña simulación de un dedo yo puedo tocar Task Word Done Información Edición Editar la información Ya la edite Done Regreso Prestamos Compartir Si quiero compartir comparto Nómina Checo mi nómina Regreso Dividendos Ok Regresar MasterCard Pagar la MasterCard Regresar Regresar Explorar Buscar Search Aquí apareció lo que busqué y salir Una vez haya terminado de hacer la prueba de grabación le doy Stop y me pide ¿Dónde quieres que grabe este video? Vamos a grabarlo en el Desktop Vamos a grabarlo dentro de nuestros Assets y vamos a ponerle aquí Prueba MP4 Lo salvamos y cerramos nuestra ventana de preview si ahora yo voy a mi Finder y busco el videito que acabo de grabar voy a Assets Prueba le digo Open y me va a abrir en QuickTime simplemente le doy Play y vamos a ver todo lo que hicimos con nuestro dedito virtual como si estuviésemos utilizando la aplicación en este caso no graba audio solamente graba video pero es por eso es para meramente enseñarle al cliente como va a funcionar la aplicación así que para la próxima vamos a hacer otra prueba como les dije conectando nuestro teléfono y compartiéndolo en línea así que sigamos